Música Sí, estamos dando la apertura del programa de asistencia financiera que de hecho es un programa que hemos venido trabajando en gran parte de la línea sur y bueno, Bolsón, El Manso, hoy nos toca estar acá en Jacobacci y bueno, en realidad lo que estamos haciendo es hacer la apertura hoy dimos la charla dando más o menos lo que son las características de las líneas de crédito sí, vamos a estar con esta convocatoria abierta desde el 5 hasta el 21 de este mes el 21 nos vamos a presentar acá dentro del centro administrativo para poder retirar todo lo que son proyectos básicamente lo que hicimos hoy es ahora a la mañana una de las características de lo que es tanto el proyecto, los proyectos nuevos para financiar proyectos nuevos, que se financian hasta 20.000 pesos a devolver en 24 meses con una tasa del 13% anual fija y después toda la parte de lo que son los proyectos en marcha que van desde 5.000 hasta 40.000 va a depender siempre de la categoría que tengan o de monotributos si son responsables inscriptos y en ese caso se devuelve en 24 o en 30 meses y bueno, ahí la tasa sí ya subió un poquito más es del 15 para capital de trabajo y del 17% anual fija para bienes de capital básicamente esas dimos también las líneas provinciales que quizás son un poquito más altas a veces así que la idea es que la gente ahora se lleve la parte de formularios y nuevamente a las 2 de la tarde juntarnos con todos para ayudarlos a lo que es la formulación del proyecto cosa de que les quede más alivianado y tengan únicamente que juntar la documentación Bueno, ha despertado mucho interés por lo que vemos Sí, la verdad que sí, es una herramienta que te vuelvo a reiterar se trabaja muy bien en toda la parte de la línea sur agarra un área bastante descuidada que es toda la parte de los microemprendimientos o los que están arrancando o necesitan fortalecerse un poco así que sí, somos conscientes de que es una herramienta muy importante en todos los lugares a donde vamos ¿De ser aprobado el proyecto, qué tiempo lleva para que se hagan del dinero de la maquinaria, de lo que sea necesario? Normalmente al ser una línea que nosotros somos la que manejamos tenemos el comité de crédito propio y los fondos ya los tenemos es bastante rápido normalmente no estamos tardando del cierre o sea que en este caso sería el 21 no más de 20, 30 días es bastante rápido a comparación de otras líneas y de otros programas que se manejan así que en eso es bueno lo que buscamos, la celeridad que buscamos es porque muchas veces los proyectos se basan en presupuestos estos presupuestos, los precios cambian entonces todo es muy dinámico en la parte económica buscamos ser bastante inmediatos porque normalmente las inversiones o sea de maquinaria o de bienes de capital son inmediatas uno necesita seguir avanzando y eso es lo que buscamos Para aquellos que no se pudieron acercar hoy habrá otra posibilidad, ¿no? Sí, te vuelvo a reiterar hasta el 21 va a estar abierta la convocatoria se pueden acercar acá a buscar formularios pueden escribirnos al crear arroba bariloche.com.ar nos pueden llamar al 44 32 055 nosotros se los podemos mandar por mail tanto los formularios como los requisitos y bases y condiciones acá también vamos a dejar formularios así que la idea es que la gente siempre pasa que muchas veces no se enteraron de la reunión no pudieron venir que se hagan del formulario que llenen lo que puedan llenar nosotros el 21 cuando venimos los vamos a ayudar lo fundamental es que sí tengan toda la documentación completa porque el 21 cierra nosotros ya nos vamos con los expedientes pueden estar con el formulario casi en blanco y nosotros sentarnos y llenarlos con ellos pero la documentación tiene que estar o sea que quien no se enteró quien no estuvo acá directamente que vea de acercarse acá o de comunicarse con nosotros le vamos a facilitar el formulario le vamos a comunicar todas las dudas que tenga y las características de la línea y que junte la documentación y nosotros seguimos formulando con ellos cuando volvemos a venir o bueno los chicos acá también les puedan dar una mano muchas gracias de nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!